Un pequeño detallito, mira para mi bebé, su pastelito, un regalito con muchas chucherías. Para mi corazón hermoso. Un pequeño detallito para mi niña, su pastelito. Un pequeño detallito para mi corazón hermoso. Ahí va mi corazón. Feliz cumpleaños mi amor, te quiero mucho mi vida, te amo. Quiero que Diosito te regale muchos años a mi lado llenos de salud, para que yo te pueda disfrutar mi amor. Te quiero mucho mi amor. Y unas chucherías, miren nomás. Lo que no le gusta a ella. Que salga todo. Pequeño detallito, lo importante es estar con ella. Que no la pase mal, al ratito su abuelito le va a hacer un mole. Bueno, que yo le haga el mole, ¿verdad? Unos chiquis, porque por si le huele la boca y le va a dar un beso. Ahí está el chiqui. El abrazo de la abuelita. Gracias, Dile, mi amor. Y la billetuda va a dar billetes. La salsita para el molito. Y ya vamos con el molito. Un pollito para el molito de la nena. Despacito para que no salpique. Piernutas. Muslito. Todo lo rico. ¿De este lado? No, de este lado. Aquí está la puntita. No, yo traí este lado. No. No. No, 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 no.